Telma recomendó al mandatario ampliar el mandato a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala porque falta mucho trabajo por realizar, y citó que algunos de los retos para la próxima fiscal Consuelo Porras será garantizar la autonomía del Ministerio Público, continuar fortaleciendo su institucionalidad y ser autoridad independiente. Además, expresó que del 9 al 15 de mayo se estarán reuniendo los equipos de trabajo para realizar la transición. La fiscal indicó que luego de su gestión no se involucrará en política, pero sí desea que Guatemala formule una plataforma donde todos los sectores tengan participación para la lucha contra la impunidad. Estoy segura que pocos lograron imaginar que la alianza del Ministerio Público y CICI podría llegar a sacudir verdaderamente las estructuras del poder que organizadas con intenciones criminales secuestraban la institucionalidad, acaparaban todos los recursos que genera un Estado y se estructuraban para delinquir con la absoluta seguridad de ser inalcanzables por el poder de la justicia. La guatemalteca de 62 años dejará su cargo el próximo 16 de mayo y será reemplazada por María Consuelo Porras, actual magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad y recién elegida por el presidente de entre seis candidatos. El presidente de Guatemala en función, Jafet Cabrera, y el presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzú, no asistieron a la presentación del informe de gestión que presentó Telma Aldana. En los cuatro años que mantuvo el puesto en colaboración con la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, Aldana encabezó una lucha anticorrupción que alcanzó a la agrupación que había liderado el presidente Otto Pérez Molina, acusado de defraudar al Estado por varios millones de dólares, y hoy preso junto con su entonces vicepresidenta Roxana Valdetti y otros funcionarios cercanos. Quiero en este espacio agradecerle de manera especial al señor Iván Velázquez, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, que con su equipo de trabajo siempre dimensió su responsabilidad de buscar que la justicia se afianzara en Guatemala y que la corrupción se delimitara con la aplicación de la ley. Para Aldana, uno de los momentos más duros de su gestión, llegó el día en que el presidente Morales, a quien ella y el comisionado anticorrupción Iván Velázquez intentaron investigar por financiamiento electoral ilícito, intentó expulsar al comisionado colombiano del país. Durante su gestión, Aldana ha sido víctima de amenazas, persecuciones y difamaciones. Al hacer un balance de su trabajo, la fiscal califica estos años como los más difíciles de los 37 que ha dedicado al sistema de justicia de su país e incluye su paso como expresidenta de la Corte Suprema de Justicia.